México regresa al top ten de países destino para nuevas inversiones. El presidente Enrique Peña firma 13 acuerdos de cooperación con los Emiratos Árabes. Que vean en México una oportunidad en donde llevar a cabo negocios, prosperidad y desarrollo. Todos los presos consignados por secuestro estarán en un solo penal. Confirma la PGR que Kate El Castillo es investigada por lavado de dinero. Irma Camacho rindió protesta como alcaldesa de Temisco, Morelos. UNICEF y Facebook México unen esfuerzos en el combate contra el bullying. 20 mil policías capitalinos velarán por la seguridad del Papa Francisco durante su estancia en la Ciudad de México. En información internacional, el máximo tribunal de Estados Unidos acepta revisar la acción ejecutiva de Obama para evitar la deportación de indocumentados. Y en los deportes, México sí estará en el repechaje olímpico de básquetbol rumbo a Río 2016. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Leticia Carvajal y les saludo con gusto a nombre de mi compañero Gustavo Rentería, titular de este espacio informativo. Y es así como comenzamos con la información a partir de este año. Todos los internos sentenciados por el delito de secuestro en nuestro país serán concentrados en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 en Gómez Palacio, Durango. Con esta medida se busca eliminar cualquier posibilidad de que los grupos dedicados a este delito continúen operando y generando inercias nocivas para el resto de los reclusos. La Comisión Nacional de Seguridad informó que el Ceferezo número 14 posee avanzados sistemas tecnológicos que garantizan la seguridad y el monitoreo constante de las actividades de la población interna. El secuestro en nuestro país ha disminuido debido a las acciones puestas en marcha por el gobierno federal para combatir este delito. La reclusión de secuestradores en el penal de Durango atiende uno de los compromisos de la Estrategia Integral contra el Secuestro lanzada en enero de 2014 por el gobierno de la República. En ella se planteó encarcelar a quienes están consignados por plagio en penales de alta seguridad para tener un mejor control sobre ellos. Y es que a pesar de los esfuerzos federales por detenerlos y presentarlos ante la justicia, algunos de estos delincuentes continuaban operando desde penales estatales. Tal fue el caso de Antonio Sánchez Salgado, alias el Ingeniero de la Mora, que negoció al menos 32 secuestros dentro de una cárcel del Estado de México. Como parte de la estrategia también se han desarrollado otras acciones como la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro, el fortalecimiento a los programas de atención a víctimas, el uso de tecnología de punta y la capacitación integral de las unidades especializadas antisecuestro. De acuerdo con el diagnóstico del gobierno federal, en 2013 las entidades con mayor incidencia fueron Tamaulipas, Guerrero y Michoacán. Después de dos años la estrategia ha comenzado a dar resultados. Esta semana la Segov dio a conocer que de enero a noviembre de 2015 el delito de secuestro disminuyó en 27% en todo el país con respecto al mismo periodo de 2014. Para México al Día, Antonio López. En entrevista con el periódico El Universal, la procuradora general de la República, Areli Gómez, confirmó que la actriz Kate del Castillo fue llamada a declarar por sus presuntos vínculos con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Informó que principalmente se le investiga por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto dijo ya que se cuenta con indicios de que la actriz recibió dinero del capo para financiar la empresa tequilera Honor del Castillo. Areli Gómez también habló de la extradición del Chapo Guzmán. Dijo que este proceso se acordó con el gobierno de Estados Unidos a petición de nuestro país y con el consentimiento del presidente Enrique Peña Nieto. Y mire, durante la madrugada de este martes, en una sesión privada realizada en una sede alterna y sin la presencia de todos los integrantes del cabildo, Irma Camacho rindió protesta al cargo de presidenta municipal de Temisco, Morelos. El secretario general del ayuntamiento, Carlos Caltenco, explicó que la ceremonia fue ilegal y no tiene validez jurídica, ya que estuvieron ausentes los responsables de convocar y llevar una sesión de cabildo, que es el síndico Gerardo Hurtado y él como secretario. En una entrevista radiofónica, la alcaldesa de Temisco, Irma Camacho, explicó por qué la sesión se realizó en una sede alterna y a puerta cerrada. La sesión fue cerrada porque no se daban las condiciones adecuadas en el ayuntamiento, ya que estaba cerrado y por manifestar. El cabildo fue el que tomó la decisión de citarme en una sede alterna ya autorizada por el cabildo. Ayer le informaba a mi compañero Gustavo Rentería que el alcalde de Tlaquiltenango, Morelos, Enrique Alonso Plasencia, expuso a la policía del mando único y retomó el control de la comandancia. Al respecto, el comisionado estatal de seguridad de Morelos, Alberto Capella, dijo que la acción de Alonso Plasencia fue un acto arbitrario y con un profundo desdén a las instituciones del gobierno y de la república. Nosotros tomamos la decisión de no entrar en fricciones en virtud de que iban 150 personas acompañándolo, entre ellos algunos niños. Nos comentaron que les habían pagado 125 pesos para ir a la marcha y 30 pesos a los niños a los menores de edad. Y llegaron, y bueno, obviamente con una actitud retadora, tratando de imponer y con una serie de señalamientos y argumentos insustentos, absurdos. Capella negó que los policías del mando único extorsionen a los ciudadanos de Tlaquiltenango y que el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, solape esas arbitrariedades, como lo dijo el alcalde Enrique Alonso Plasencia. Será el próximo viernes cuando el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, declare ante la Audiencia Nacional. Así lo definió el juez Santiago Pedrás. Moreira permanece recluido en la prisión de alta seguridad de Soto del Real, en Madrid, España, acusado de lavado de dinero, malversación de fondos públicos, cohecho y organización criminal. Y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó en Oaxaca la reunión de seguridad zona sureste. En el encuentro al que asistió el Gabinete de Seguridad y los gobernadores de Oaxaca, Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Yucatán, se analizaron los avances de las acciones federales para disminuir la inseguridad en la zona, así como la implementación del mando único. También se destacó que los delitos de alto impacto van a la baja. Osorio Chong exhortó a los mandatarios estatales a redoblar esfuerzos para combatir los índices delictivos y les reiteró el respaldo de la federación en esta tarea. Es momento de hacer una pausa al volver los detalles de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Emiratos Árabes Unidos. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en México al día y continúa la gira del presidente de la República por la Unión Arábiga. En Emiratos Árabes Unidos destacó ante empresarios de aquella región del mundo las bondades de invertir en nuestro país. En Dubái, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México es un destino confiable para las inversiones de la región de Medio Oriente y en particular de los Emiratos Árabes Unidos. Encuentren oportunidades en donde poder expandir sus inversiones, los fondos de inversiones que tiene esta nación para que vean en México una oportunidad en donde llevar a cabo negocios, prosperidad y desarrollo. Al participar en el Foro de Negocios México-Emiratos Árabes Unidos, el mandatario mexicano invitó a los empresarios de ambas naciones a conocerse y ver el potencial de negocios. Este foro de negocios sea un primer encuentro, un primer espacio de oportunidad de conocimiento mutuo entre empresarios de México y empresarios de Emiratos Árabes. Que puedan romper, como decimos en México, el turrón, puedan conocerse mejor, platicar y conversar sobre lo que en México está ocurriendo y lo que pasa en esta región del mundo. El presidente les dijo a los empresarios de Dubái, las fortalezas de nuestro país, goza de una posición geográfica privilegiada, tiene estabilidad económica y finanzas públicas sanas, deuda por debajo del promedio de las 20 economías más desarrolladas del mundo, política monetaria autónoma, baja tasa de inflación y una economía despetrolizada. Además dijo que su mayor activo es la educación de calidad que ha emprendido. En este punto donde tenemos una gran coincidencia con los Emiratos Árabes, esta región de Medio Oriente que con gran visión se está preparando para enfrentar los grandes retos del futuro, como México lo está haciendo. El presidente Peña Nieto recibió los honores del jefe de Estado por parte de su Alteza Real, Jeque Mohammed Bin Rashim, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes y gobernante de Dubái. En ese marco el presidente atestigó la firma de varios acuerdos de cooperación comercial y en materia de energía, turismo, cultura, educación, ciencia, tecnología y sustentabilidad. Al término, en un breve comentario, el presidente Peña Nieto reconoció una participación copiosa y cívica del proceso electoral en Colima. Para México al día, Gustavo Castillo. Y bueno, ¿qué sigue en esta gira del presidente de la República? Esta tarde viajó a Kuwait. Ahí pasará la noche y mañana sostendrá un encuentro con representantes de la Cámara de Comercio de ese país, la cual firmará un memorándum de entendimiento con Bancomext. También participará en un foro de negocios y se va a reunir con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait, con la Asamblea Nacional y con el Jeque Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Zabá, primer ministro de Kuwait. Además, tendrá otro encuentro con su Alteza Jeque Zabá Al-Hamad Al-Jaber Al-Zabá, Emir de Kuwait. Finalmente asistirá a una comida en su honor y por la tarde viajará a la ciudad de Doha, en Qatar. Y bueno, en el marco de esta gira, el director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, explicó que los acuerdos firmados por Pemex con empresarios de los Emiratos Árabes tienen el objetivo de atraer capital en actividades de logística y transformación industrial. La inversión provendría de los fondos soberanos que tienen los países árabes y esos recursos serían canalizados a inversiones anunciadas por Pemex por más, mire, de 23 mil millones de dólares. Y en información económica, el Fondo Monetario Internacional cambió su pronóstico de crecimiento del PIB mundial. En general, rebajó 0.2% sus previsiones, quedando en 3.4% para 2016 y 3.6% para el año 2017. Esta reducción afectó a nuestro país. Expertos del FMI rebajaron de 2.8 a 2.6% la estimación de crecimiento de México para el año que comienza. En este contexto, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, advirtió que ante el retiro de las políticas monetarias no convencionales en países ricos y la desaceleración de China, las naciones emergentes deben estar preparadas para una crisis potencialmente severa y de consecuencias violentas. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aseguró que pese al entorno económico internacional, México se mantiene estable. Ante inversionistas británicos durante una gira de trabajo en Londres, explicó la estrategia mexicana en el contexto actual. Dijo que ante la volatilidad de los mercados financieros, la caída del crecimiento en China por primera vez en 25 años y el desplome del precio del crudo, México mantiene una sólida disciplina fiscal basada en la implementación de las reformas estructurales y en la consistencia de sus políticas macroeconómicas, lo que ha permitido mantener la confianza de inversionistas. Al término de su gira, Videgaray viajará hacia Davos, Suiza, donde este miércoles se reunirá con directores generales de empresas globales, con ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales. México se encuentra entre los 10 países más atractivos como destino de nuevas inversiones, así lo reveló el informe, redefiniendo el éxito de los negocios en un mundo cambiante, de la consultora International PricewaterhouseCoopers. Nuestro país está en el noveno lugar junto con Japón y Rusia al obtener 5% de las intenciones de inversión de más de 1,400 presidentes de grandes compañías distribuidos en 83 países. Esto se debe de talla el informe a las potenciales nuevas oportunidades que se abren en nuestro país. La lista es encabezada por Estados Unidos, China y Alemania. Y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas consideró que a pesar de la volatilidad internacional que afecta a los mercados, México cuenta con muchos factores que le dan solidez a diferencia de lo que ocurre en otras economías emergentes. Por ello, descartó que nuestro país corre el riesgo de una nueva crisis económica. Somos el mejor emergente, no hay duda de ello, y eso es bien importante comentar. Tan es así, México este año va a ser responsable del 85% del crecimiento de Latinoamérica. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, informó que para resguardar la seguridad del Papa Francisco en la Ciudad de México, bueno, pues se desplegarán cerca de 20 mil elementos policiales. Aseguró que se ha trabajado de la mano con el equipo de seguridad del sumo pontífice, así como con el Estado Mayor Presidencial. Hemos recibido a su equipo, han utilizado nuestros helicópteros, han visitado también ya el área de monitoreo de la ciudad del C4 y conocen ya todo lo que, la capacidad que tiene la capital. Las decisiones finales están en la propia seguridad del Papa y la cobertura que está haciendo el Estado Mayor. Ahora le presento este trabajo especial de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, sobre el encuentro que el Papa Francisco tendrá con indígenas durante su visita a nuestro país. Bueno, el Papa viene a México no porque México sea bonito, lo es, pero no viene por eso. El Papa no viene para alabar nuestro ego nacional, sino viene para estar cerca de las realidades más difíciles. Son las prioridades que el Papa tiene, que son los pobres los que sufren. Y obviamente empieza con la Virgen de Guadalupe, pero también aprovecha para estar con los políticos, con las familias, los jóvenes, los niños, con los enfermos, etc. Viene aquí porque nuestra diócesis es mayoritariamente indígena. Tenemos más de dos millones de habitantes y de los cuales el 75% es indígena, de cinco etnias principales. Los celtales, que hablan el idioma, casi medio millón. Los tzotziles, lo hablan, 350 mil. Los choles, más de 150 mil. Los tojolabales, cerca de 60 mil. Y los soques, 25 mil. Más pequeños grupos de indígenas de Guatemala que están aquí en la frontera de México-Guatemala, como son los quechíes, canjobales, mames, mochos, etc. Decíamos eso, que si la población, el 75% es indígena, el 75% de ellos vive en la iglesia. Pero hay lugares donde son el 100%. Hay comunidades donde el 100% son indígenas, de cualquiera tenía. Hay de todo. Los diáconos, prácticamente de los 230 que tenemos, casi todos son indígenas. De los sacerdotes, cada día tenemos más indígenas. De los catequistas, prácticamente todos son indígenas. De los coros que participan en las iglesias, la mayoría son indígenas. La realidad de la vida es así es. En cambio, en las ciudades, Comitán, San Cristóbal, Palenque, hay población indígena y no indígena. Pero aquí en San Cristóbal, repito, ya son más los indígenas que los mestizos. Aliento, ánimo a seguir considerándose que son personas y que valen y que para Dios y para la iglesia son muy importantes. Lo han preparado ya algunos indígenas, se los van a decir al final de la misa. Son dos matrimonios, uno de Tenejapa, Celtal, y otro de aquí que vive en las periferias aquí de la ciudad, Sotzil. Y ellos ya lo han preparado y ya lo tienen en su corazón, sobre todo agradeciendo que haya venido. Muchas gracias, San Otimex. Y en más información, el gobierno de Estados Unidos renovó la alerta de viaje para México, la cual contempla restricciones para sus ciudadanos en 20 estados de la República. Ante esta situación, la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que la emisión de alertas de viaje es una práctica internacional cotidiana que los gobiernos realizan a fin de prever y prevenir a sus ciudadanos sobre situaciones difíciles que pudieran enfrentar en viajes al exterior. La Cancillería también reiteró su posición de que cualquier alerta de viaje debe incluir información precisa y contextualizada a fin de que sea de utilidad y evite generalizaciones. Y es momento de conocer las noticias más importantes internacionales con mi compañera Guadalupe García Girón. ¿Cómo estás, Lupita? Muy bien, gracias. Adelante con la información. Gracias, déjenme comentarles que en Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia aceptó escuchar la apelación interpuesta por la administración de Barack Obama sobre el fallo que rechaza la implementación de las acciones ejecutivas en materia migratoria. Esto luego de que 26 entidades encabezadas por Texas demandaron que las acciones son inconstitucionales. Al respecto, el gobierno de México, a través de la Cancillería, expresó su beneplácito por la decisión del máximo tribunal. Por otra parte, el líder espiritual tibetano, Dalai Lama, viajó a Estados Unidos para someterse a un tratamiento médico, el cual suspendió en septiembre del año pasado por recomendación de sus médicos. Antes de abordar el avión, el líder religioso dijo que no tenía problema de salud importante, aunque reconoció que tenía un problema en el ojo derecho. Este miércoles inicia en Davos, Suiza, el foro económico mundial al que asistirán más de 40 jefes de Estado y de gobierno, así como celebridades de más de 100 países, quienes discutirán temas como la crisis de refugiados en Europa, la amenaza terrorista y la economía mundial, entre otros. La delegación mexicana estará compuesta por unos 30 líderes, en su mayoría empresarios, pero también políticos y editores de medios de comunicación. En 2015, la economía china cayó 6.9% de acuerdo con datos aportados por la Oficina Nacional de Estadísticas. Esto representa la peor caída en 25 años. El director de la Oficina de Estadísticas de China, Wang Wang, resaltó que las dificultades continuarán a lo largo de este 2016. En Venezuela, Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, habló sobre los abusos que sufre su esposo en prisión y dijo que a ella, a sus hijos y a Antonieta Mendoza, madre de Leopoldo, no los dejaron visitarlo. También denunció que fueron víctimas de humillaciones. Escuchemos. Me metieron en una raquiza, en un cuartico muy pequeño, donde estaban dos militares. Me mandaron a quitar los zapatos, el pantalón, la franela, las medias, la pantaleta, el sostén. En otros temas, en Rusia se activó la alerta naranja ante las nevadas y vientos que se han registrado. La alerta significa que las condiciones del tiempo representan peligro con riesgo a desastres naturales y daños. En los aeropuertos de Moscú, en la última semana, se cancelaron más de 70 vuelos debido a las nevadas, que han llegado a acumular hasta 77 centímetros de nieve, el doble de lo que habitualmente ocurre en este mes. Y así el mundo, que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana con más información. Es momento de ir con la información deportiva con mi compañero Jorge Rubio. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Leti, amigos de México del Día? Los saludo con muchísimo gusto. Vámonos con los deportes porque es un día importante para el básquetbol mexicano porque la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte junto a la Federación Internacional de Básquetbol llegaron a un acuerdo para transformar el básquetbol mexicano y resolver los problemas que aquejan a nuestro deporte ráfaga desde hace más de 20 años. Se creará un comité reorganizador del básquetbol mexicano integrado por CONADE, FIBA y la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto. FIBA retiró la sanción a la selección mexicana, recordando que hace algunos meses, por este motivo, FIBA decidió suspender a la DEMEVA por injerencias de la CONADE y no se podía participar en ninguna competencia. Así que los 12 guerreros podrán jugar el repechaje olímpico rumbo a Río 2016 del 4 al 10 de julio junto a otros 17 equipos con solo tres boletos disponibles. Las sedes de los tres torneos de clasificación olímpica se dieron a conocer hoy. Será en Turín, Italia, Manila, en Filipinas y en Belgrado, Serbia. El sorteo se realizará el 26 de enero. Este acuerdo es otro gran avance que atiende a las instrucciones del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y de generar consensos con distintas direcciones deportivas para beneficiar y transformar el deporte en México. Así lo aseguró Alfredo Castillo, titular de la CONADE. Y en más información de básquetbol, pero esta no tan agradable es el tema de Gustavo Ayón, que hoy a través de su cuenta de Twitter emitió un comunicado en donde pide a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y a sus equipos que respeten a los jugadores mexicanos, que muchos de ellos son base de la selección mexicana. Y estamos hablando de que no se le ha pagado entre dos meses de sueldo hasta siete meses a varios de estos basquetbolistas. Tal es el caso de Adrián Zamora, Israel Gutiérrez, Marco Ramos, Francisco Cruz, Paul Stoll, Orlando Méndez y Pedro Mesa, a quienes los halcones rojos de Veracruz y los halcones de Jalapa aún les deben dinero en los últimos dos casos, siete y seis meses respectivamente. Vamos a ver si esta llamada o nuevamente como alza la voz Gustavo Ayón, pues por fin hace que les paguen a estos basquetbolistas mexicanos. Y bueno, el Comité Olímpico Mexicano está creando algunos programas para lo que será Río 2016. Ha pedido al Comité Olímpico Internacional una buena suma de dinero para poder sustentar lo que será el viaje, viáticos y todo, todo lo que se involucra para unos Juegos Olímpicos. Y hoy hubo reunión en el Comité Olímpico Mexicano para atender también las necesidades de algunas federaciones nacionales deportivas. El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, presentó programas de apoyo para las federaciones nacionales deportivas que se encuentran en crisis económica. Los programas consistirán en la creación de escuelas técnico-deportivas dentro de las instalaciones del COM, a través de las cuales se espera tener ingresos mediante cuotas de recuperación. Los presidentes de distintas federaciones deportivas aseguraron que de esta forma se buscará apoyar a los jóvenes con problemas de obesidad y a las personas que sufren alguna enfermedad. Ante la exclusión de los titulares de ciertas federaciones de la Olimpiada Nacional, estos no consideran dicho evento como válido. Alonso Pérez, presidente de la Federación Mexicana de Béisbol, comentó que no se le prohibirá a los deportistas participar en las Olimpiadas Nacionales. Sin embargo, los que compitan en este evento no podrán asistir a los campeonatos nacionales, en donde se seleccionan a los representantes mexicanos que asistirán a los torneos internacionales. En el caso del boxeo, los afiliados a la federación no podrán asistir a ningún evento ajeno a ellos. Ellos pueden participar a su forma, pero ninguno será que participe allí, va a ser tomado en cuenta. La federación de boxeo no autoriza que ningún miembro afiliado a la federación como directivo, médico, jueces, árbitros, participen en un evento que no está avalado por la federación. Por último, Mario García de la Torre, jefe de misión de la delegación mexicana para Río 2016, dijo que hasta el momento se cuentan con 59 plazas. Con información de México al Día. Vamos a más información, porque ayer por la noche algunos rumores y hoy ya se hace oficial. De hecho, ayer por la noche, muy tarde ya se hacía oficial de manera en un comunicado del Cruz Azul que Eduardo, el Yayo de la Torre, es el nuevo director deportivo del Cruz Azul. Ya había estado antes con el equipo de la máquina, pero ahora, pues esperando que retomen el buen camino, ya con el mando de Tomás Boy, él llega a sustituir a Agustín Manso y vamos a ver qué puede suceder con él al cargo como director deportivo, regresando siete años después de que estuvo en la institución celeste entre el 2007 y 2009, fungió como vicepresidente deportivo. Vamos a ver qué sucede con el Yayo de la Torre, que haga bien las cosas para el beneficio de la máquina, que le urge ser campeón, ya que 18 años sin un título de liga para la máquina. En más información de fútbol, Jorge Sampaoli, el director técnico, ex ahora director técnico de la selección chilena, ya llegó a un acuerdo con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, en donde establecen ciertos acuerdos para que él pueda dejar el mando de la selección chilena, no va a cobrar algunos bonos que tendría que haberle pagado la ANFP por lo que había hecho con la selección de Chile, y pues bueno, todo el tema era económico, al final ya pueden solucionarlo, y bueno, Jorge Sampaoli sí tendrá que pagar cierta cantidad de dinero, dependiendo el contrato que tenga con su próximo equipo, que todavía no se define cuál es, pero así que la selección de Chile busca nuevo director técnico, Jorge Sampaoli ha sido ya destituido, o renunció, es un acuerdo mutuo entre ambas partes. Hasta aquí la primera parte de los deportes, más adelante, más información, Leti, regreso contigo. Claro que sí, Jorge, nos vemos más adelante. Así concluimos esta primera media hora, despido a quienes nos sintonizan por el canal, Una Voz con Todos. En un momento regresamos con más información para quienes continúan en la sintonía de Ingenio y Aprende TV, y para el teleauditorio que nos ve en otros estados de la República y en la Unión Americana. Quédense con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por continuar con nosotros en México al Día y durante la presentación del libro Replantear la Educación hacia un Bien Común Mundial, editado por la UNESCO, el subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, Otto Granados, aseguró que se debe apostar por una educación de calidad, pero también que fomente la inclusión, la creatividad y los valores. La educación para adquirir actitudes, competencias y habilidades contra una educación que permita internalizar valores, que robustezcan la cohesión social y la ciudadanía de alta intensidad, o educación para la ciudadanía. En su oportunidad, Silvia Echmelquez, consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, indicó que ante las transformaciones que vive el mundo, la educación debe ser con mayor sentido humanista. Es necesario revisar la educación considerando que el mundo es diverso. Entonces, se trata de una educación que empodere para ser productivos, para seguir aprendiendo, para resolver problemas, para ser creativos, para vivir juntos con la naturaleza en paz y armonía. Una educación accesible a todos a lo largo de toda la vida. Y de esta manera, la educación se convertiría en el motor del desarrollo sustentable. Y en más información, la CEP dio a conocer su primer convocatoria de 2016 de prepa en línea para los interesados en cursar el bachillerato en la modalidad en línea. El proceso de registro se realizará a través del portal www.prepaenlinea.cep.gov.mx y culminará el 12 de febrero. A través de prepa en línea, CEP se busca ampliar las oportunidades educativas con calidad y equidad a personas que por necesidades sociales, económicas, laborales o de otra índole, no puedan hacerlo en el sistema presencial. El Consejo Nacional de Fomento Educativo y la Universidad Pedagógica Veracruzana, firmaron un convenio de colaboración. El objetivo, bueno, pues, es que figuras educativas del CONAFE puedan estudiar la licenciatura en educación básica que imparte la institución a fin de fortalecer sus conocimientos y aptitudes. La red social Facebook presentó una herramienta para combatir el acoso y el llamado ciberbullying. Fue presentada en nuestro país una herramienta para combatir el llamado ciberbullying. Se trata de un proyecto conjunto entre el UNICEF, el gobierno federal y la red social Facebook con el nombre Ponfinal Acoso. Es un tema de prevención, de concientización y de atención a los niños que son víctimas del acoso. Y lo que es más importante es que este no es un rol nada más de una parte, sino de casa, de los padres, de los hermanos, de los niños, de las escuelas. Esta herramienta tiene esa doble función, la protección, pero también asegurar y guiar a los padres, a las personas que cuidan a los niños, que por veces pueden ser también otras personas, pero que realmente enfoquen en protegerlos. Y es que de acuerdo con la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, en nuestro país al menos la mitad de los adolescentes ha sufrido una situación de violencia en la red. Gran parte de este acoso pasa ya en las redes sociales. Si bien es un fenómeno que pasa en las escuelas, esto se lleva ya a Internet. Este micrositio brinda información a los adultos y adolescentes sobre las formas de acoso, como amenazas, comentarios y fotografías ofensivas. También ofrece secciones para adolescentes víctimas, con consejos y acciones de la situación y la posible solución. Y para los padres de familia, da estrategias para abordar el problema con sus hijos. Para nosotros desde Facebook, la seguridad de los usuarios, y en particular la seguridad de los jóvenes y adolescentes, cuya vida social en muchos casos pasa por hoy Internet, queremos dar este mensaje, que la solución a los problemas de acoso se construyen entre todos. Para mayor información sobre alertas ante una situación de acoso o violencia, consulte la página www.facebook.com-seguridad-acoso. Facebook tiene en México alrededor de 59 millones de usuarios y cerca de 65% son jóvenes y adolescentes. Para México al Día, Jacqueline López Arate. Gracias Jacqueline. Y una joven mexicana, estudiante de excelencia, aprovechó los avances de la tecnología para unir y ayudar a los amantes de la lectura. En pleno auge de las redes sociales, donde hay espacios para cada actividad, ya sea buscar trabajo, compartir fotos o videos, y hasta encontrar pareja, Pamela decidió crear una plataforma para los amantes de la lectura. Es un lugar donde puedes descubrir, recomendar y opinar sobre libros con otras personas, otros lectores. La idea es que tú sigues a personas que te interesan, como autores famosos, influencers, tus amigos, etc. Y lo que ves en tu actividad reciente es lo que están leyendo. La idea surgió cuando la estudiante del Instituto Tecnológico Autónomo de México se dio cuenta de lo difícil que era elegir el próximo libro a leer. Yo me di cuenta un día que los mejores libros que yo descubría eran a través de mis amigos o de personas que admiraba. Ahí fue donde se me ocurrió, pues, ya existe Instagram, donde están tus fotos, ya existe Twitter, donde están tus tweets, pero no hay ningún lugar donde pueda ir a ver el librero de esas personas que admiro o de esas personas que me interesa ver. Aunque al principio el proyecto no fue bien recibido debido a los bajos niveles de lectura en México, Pamela no se desanimó y decidió ponerlo a prueba. Lo que hice fue crear una página de Facebook, un estilo blog, hice un logo, puse el nombre de Vic, etcétera, y empecé a compartir posts para que las personas participaran sobre el libro. Y de repente tenía 25 mil seguidores en esa página de Facebook, participaban muchísimo, había miles de comentarios y likes y todo. Entonces, realmente ahí fue cuando dije, bueno, pues sí, hay un mercado de personas que les gusta leer. Tras realizar un intercambio en la Universidad de Texas en Austin e ingresar a una aceleradora de negocios, finalmente Pamela logró lanzar Vic en octubre del año pasado. Lo lanzamos en la FIM Monterrey como un experimento así de a ver qué pasa, a ver si sí, ya que sea algo de verdad, fuera de Facebook, a ver cómo va. Y explotó, se hizo viral, ganamos muchísisísimos usuarios, cada día ganamos nuevos usuarios. Con usuarios Sobikers de México, España, Colombia, Perú y Venezuela, esta plataforma ha servido para intercambiar más de 150 mil recomendaciones literarias y está abierta a más personas que quieran compartir su experiencia con los libros. Ya tenemos alrededor de 30 autores famosos, influencers y estos llamados booktubers, que ahorita están en mucho auge también. Ya tenemos a Benito Taibo, que lo máximo Benito ahí está compartiendo que lee, comparte una que otra frase. Tenemos a Sofía Macías, que fue nuestra primera autora, es la autora de Pequeño Cerdo Capitalista. Para México al Día, Liliana Sotelo. Y es momento de conocer más información relevante de nuestro país con mi compañero Emanuel Morales. Esta mañana se registró la explosión de una pipa de la empresa Gas Express Nieto en el fraccionamiento Río Nilo, en el municipio de Tonalá, Jalisco. 15 personas resultaron lesionadas, 6 de ellas de gravedad, y 250 más fueron desalojadas de la zona. Jaime Alberto Moreno, director de Protección Civil de Jalisco, informó que el accidente se originó debido a que la pipa chocó contra un poste de luz, aparentemente por quedarse sin frenos. El fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo, informó que se les brindará protección a los familiares de los cinco jóvenes desaparecidos en el municipio de Tierra Blanca, luego de que denunciaran que han recibido amenazas. En tanto, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estableció comunicación con familiares de los jóvenes. El comisionado presidente del organismo, Sergio Jaime Rochin, precisó que se estará en contacto permanentemente con los familiares. El reporte, semáforo del desarrollo policial que elabora la organización civil Causa en Común, reveló que 15 entidades del país están en focos rojos, ya que reprobaron, y 16 están en alerta amarilla, ya que los elementos consiguieron en promedio una calificación de 6. La excepción fue Querétaro, que obtuvo una calificación de 9.1 puntos, lo que lo ubica en la luz verde del semáforo. En sesión solemne, el ministro Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomó protesta a 66 jueces de distrito especializados en el nuevo proceso penal acusatorio. Ahí, el ministro Fernando Franco González hizo un llamado a los juzgadores federales a que la sociedad mexicana recupere la confianza en sus instituciones con resoluciones sólidas, sustentadas en la ley y valientes frente a amenazas e intimidaciones. Habitantes del municipio de Ixtapaluca, Estado de México, realizaron un bloqueo en la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 27, en demanda de un puente peatonal que fue retirado durante las obras de ampliación de la vía de comunicación a cinco carriles. Elementos de la policía mexiquense llegaron al lugar para canalizar el tráfico vehicular. Llegó de casi ocho horas y al llegar a un acuerdo, la circulación fue reabierta. Los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo se aliarán para competir por la gubernatura del Estado de Hidalgo, esto luego de que el Partido Acción Nacional rechazara el fin de semana pasado unirse con el Sol Azteca. En tanto, el presidente nacional del PRD, Agustín Basave, indicó que el senador Isidro Pedraza y José Guadarrama, exsecretario electoral, son los posibles candidatos de la coalición. La dirigente del Partido Revolucionario Institucional del Distrito Federal, Mariana Moguel, tomó protesta al nuevo equipo de dirección dentro del Comité Capitalino. Entre los miembros que rindieron protesta están Gustavo González y Alejandra Barrios, quienes ahora se desempeñarán como secretario de Acción Electoral y titular de la Comisión de Mercados Públicos, respectivamente. Ahora vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional para conocer el pronóstico del clima para las próximas horas. El país se mantiene dominado, señoras y señores, por una masa de aire frío, misma que organizó y le dio impulso a lo que fue el frente número 31, que está fuera de la República Mexicana. Pero la masa de aire frío, mire usted, domina casi todo el territorio nacional y por eso nos ofrece temperaturas muy bajas por la mañana y bajas por la noche, principalmente en los estados del interior de la República Mexicana. Cabe destacar allá en La Rosilla, el día de ayer hubo 15 grados bajo cero, el día de hoy hubo 14 grados bajo cero, quiere decir un ambiente realmente muy, pero muy frío en esa región y por supuesto en todo el norte de nuestro territorio. En el centro también existen maravos de temperatura muy, muy bajos y el ambiente, de hecho, el ambiente es bastante fresco en buena parte de estos estados del interior. En tanto que se persiste la entrada de nubosidad hacia el sur, el sureste de la península de Yucatán, incluyendo buena parte del centro, en donde el cielo se mantiene de medio nublado a nublado y se esperan algunas precipitaciones en todos los estados del oriente, del sureste y de la península de Yucatán, precipitaciones que pueden llegar a ser de ligeras a ocasionalmente moderadas. Aquí en la capital de la República Mexicana esperaremos eso, un cielo medio nublado, parcialmente soleado, temperatura máxima entre los 18 y 20 grados, la mínima de 4 a 6 grados Celsius aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio desde el Servicio Meteorológico Nacional. Muchísimas gracias a Jaime Albarrán. Hacemos una breve pausa, pero regresamos con más información aquí a México al día. Había llegado la última hora del viejo, reí de contento al ver mi tarea tan adelantada, porque el viejo había muerto. Este es un fragmento del cuento El corazón del ator de Edgar Allan Poe, poeta, narrador y crítico estadounidense, nació un día como hoy, pero de 1809. En 1845 publicó el que sería su poema más celebrado, El Cuervo, y creó al primer detective de la literatura, Augusto Pín. En un hospital del Estado de México se realizó con éxito un implante coclear. Lo invito a ver esta historia. Ella es Ariana, tiene dos años y hace algunos meses escuchó por primera vez la voz de su mamá y de su abuela. Desde su nacimiento, esta pequeña fue diagnosticada con sordera profunda bilateral, es decir, no escuchaba absolutamente nada. Cualquier ruido, pues, por muy fuerte que fuera, no volteaba. Los avances en medicina permitieron que Ariana fuera sometida a un implante coclear en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Estado de México, y así tener la capacidad de escuchar. Este es el primer caso de éxito que se registra en este hospital, financiado por el Seguro Popular. Es un proceso quirúrgico donde se colocan electrodos diminutos en el oído interno que enviarán señales eléctricas al nervio auditivo y de ahí al cerebro, así como ciertos componentes externos que podrán cambiar de acuerdo a los avances tecnológicos. Después de la implantación esperamos un mes a que haya una cicatrización adecuada de los tejidos, de la cirugía, y al mes más o menos se enciende el implante y empezamos con la rehabilitación por medio de la terapia auditivo verbal. El implante coclear también permitirá que el paciente tenga un desarrollo de lenguaje adecuado. Cuando un paciente se implanta tiene una edad auditiva de tres meses, entonces tiene que ir en un proceso de rehabilitación para que pueda alcanzar su desarrollo de lenguaje normal a la edad que tiene. A casi cuatro meses de la intervención harían evolución satisfactoriamente al tratamiento y los médicos preven que en dos o tres años haya alcanzado un desarrollo normal. Ella escucha ruido, voltea, siempre la hemos tratado como una niña normal, independientemente de que ella no nos escuchara, nosotros siempre le hablamos, siempre le decimos las cosas. Los candidatos a un implante coclear son niños desde su primer año de vida y adultos que no escuchen absolutamente nada, a pesar de utilizar auxiliares auditivos y que no tengan malformaciones en el oído interno. Para México al Día, Flor Hurtado. Muchas gracias a Flor Hurtado. Y bueno, vamos con Rafael García Villegas. Él nos tiene información del ámbito de la cultura en una producción de nuestro canal hermano, el Canal 22. Muy buenas noches amigos de México al Día, vamos con la información cultural. La Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata comenzó su temporada de conciertos de invierno bajo la batuta del director brasileño Lanfranco Marcheleti. La Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata tuvo su primera presentación del año en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Bajo la batuta del director huésped Lanfranco Marcheleti, la sinfónica interpretó la Obertura de Oriante de Peber, el concierto para corno número 3 de Mozart, que estuvo a cargo del solista Silvestre Hernández, y la sinfonía número 3 escocesa de Mendelssohn. Ellos tienen un lenguaje muy parecido, aunque es un lenguaje que se va expandiendo, pero nace de la misma semilla, del clasicismo de Mozart, del cantabile, de la energía, que Mozart es melodía, pero también energía. Y realmente yo veo que Mendelssohn tiene en Mozart realmente todo su espejo, ¿no? Más que Beethoven, Mozart para él. Y Weber también en las óperas, tiene también Mozart como un... Mozart fue realmente ejemplo para muchos, ¿no? O sea, cuanto más hago Mozart, más veo que cada nota de Mozart está correcta. Si a nadie se puede cambiar, es perfecto. Indiscutiblemente, Mozart es Mozart, quien decía que mientras más sencilla la música, era más bella. Y también iniciaron las actividades del Cuarto Concurso y Festival Internacional en torno a uno de los instrumentos de cuerda pulsada más conocidos, el ARPA. Este lunes fue inaugurado el Cuarto Concurso y Festival Internacional de ARPA México 2016. Hasta el 24 de enero, en nueve eliminatorias, competirán 39 ejecutantes del ARPA provenientes de 11 países divididos en cuatro categorías. Un certamen que concluirá el domingo 24. El festival tenemos artistas de muchas nacionalidades. Tenemos la gran dicha de tener a una medalla de oro del Concurso de Israel. El Concurso de Israel para ARPA es el más importante, bueno, de los dos más importantes y el más antiguo a nivel mundial. Está desde 1950. Entonces, esta artista toca el jueves y es medallista del año 1973. Es Chantal Mathieu, es una artista francesa. El instrumento no se conoce mucho, por eso es que se hace esto, para que pueda tener difusión por todas partes. Porque el ARPA que nosotros tenemos, como el ARPA Jarocha, el ARPA Fultlórica de diferentes partes de México, se conoce muy bien, pero el ARPA clásica no. Entonces, es lo que queremos, bueno, es, digamos, es lo que yo quiero hacer. El ARPA, un instrumento muy versátil que, como lo podemos apreciar, igual suena con sones jarochos que con grandes conciertos. Hasta aquí la información. Muchas gracias y muy buenas noches. Ya está de regreso Jorge Rubio con más información deportiva. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Leti, amigos de México del Día. Como les comentábamos, ayer por la noche se disputaron los últimos partidos, el juego número 7 de ambas series en la Liga Mexicana del Pacífico con respecto a las semifinales. Y ya quedó definida la gran final. Los Venados de Mazatlán dieron cuenta de los Yaquis de Ciudad Obregón en este séptimo juego. 2 a 1 para cerrar la serie. 4 a 3. La novena sonorense no pudo concluir la obra luego de que había estado arriba. 3 victorias a 1. Ahora se verán las caras con los Águilas de Mexicali, que a su vez dieron cuenta de los Mayos de Navajo a 4 a 3 en el último juego de la semifinal. Mañana arranca la serie final en territorio baja californiano. Así es, 20 de enero, el equipo de Mazatlán contra Mexicali, la gran final de la Liga Mexicana de El Pacífico. Y no tocamos este tema muy seguido. Ya hablábamos ayer de los partidos que había tenido la selección mexicana de hockey sobre hielo en el campeonato mundial sub-20 en la división 3. Y pues hay que actualizar también lo que está sucediendo en estos momentos en el Ice Dome de la Ciudad de México. El partido, el tercero de este campeonato para la selección mexicana, está derrotando dos goles por cero a Bulgaria. Los goles fueron obra de Luis Cruz y Fabián Alba. El próximo juego será ante Nueva Zelanda el jueves, el viernes ante Islandia y finalmente contra Sudáfrica el domingo. Todos estos juegos a las 8 de la noche en este Ice Dome que alberga entre 3.000 y 4.000 espectadores. En estos momentos acaba de iniciar el tercer periodo. México sigue ganando dos por cero a Bulgaria. Y también en estos momentos algunos partidos de Copa MX. Hoy arrancó jornada número uno del torneo clausura 2016. Esos partidos que veo en pantalla ya terminaron. Veracruz empieza con el pie derecho, uno por cero le gana a los alebrijes de Oaxaca. Tapachula empata a uno con el Atlante y los dorados de Sinaloa ni en la Copa pueden ganar uno o dos pierden con la UDG. En estos momentos Lobos Boap está empatando con Chiapas, Monterrey también con San Luis pero a cero. Mérida acaban de anotar gol el equipo de la máquina de Cruz Azul así que pita la máquina uno por cero. En otros resultados Zacatecas le está ganando uno por cero a Morelia y Murciélagos allá en los Mochis empatando a cero con los Xolos de Tijuana. Y como siempre le invitamos a que haga deporte. Hay muchísimas carreras y miren esta también fue una opción el pasado fin. Correr no es exclusivo de superhéroes pero puedes llegar a convertirte en uno de ellos a base de constancia sacrificio dedicación y llegará un momento en el que no te verán ni el polvo. Que se paren a correr es lo más bonito que hay en el mundo correr para estar sanos y saludables. Vengo encendiéndome aquí adentro pero bien me siento muy bien muy padre si hay tiempo para fiestas y hay tiempo para otras cosas porque no para dedicarlo para el deporte. Es una adrenalina que te va inyectando y quieres correr más rápido quieres correr más carreras. Pero al llegar a la meta y estar con la gente que más quieres es una sensación increíble. Pero ten paciencia un superhéroe no se hizo de la noche a la mañana entrena duro y disfruta de los cientos de carreras que te ofrece la Ciudad de México. Siempre se puede lograr metas en la vida que la carrera como en la vida nunca hay que parar. Una depresión me llevó a empezar a cumplir metas y ver que podía lograr lo que me proponía. Había corrido cinco y nada más cinco puro de cinco primera vez que corro uno de ocho. Diviértete y corre como todo un superhéroe recuerda que el primer paso para tener una mejor calidad de vida es solamente tomar la decisión. Para México al día Eduardo Gaitán. Que tengan una excelente noche y mañana ¿por qué no? Empezar a hacer deporte. Leti, regreso contigo y que tengas excelente noche. Muchas gracias, Jorge, claro que sí, hay que empezar a hacer deporte. Y bueno, esta noche Carlos Ramos nos presenta un análisis sobre la visita del Papa Francisco a nuestro país. El Papa viene, ya está por llegar y el nuncio apostólico Christophe Pierre nos regaló una declaración no necesaria. Dijo, Francisco no viene a dañar a México ni a resolver sus problemas internos, es decir, es sacerdote, no juez. Aún así, hay cierto temor por lo que en sus discursos políticos no actos pastorales pueda enunciar. Hay capítulos aún no superados, Temixco, los 43, el Chapo, la marginación, la migración, la pobreza y la violencia son apenas un ramillete. Algunos políticos se quisieron lucir invitando al ensotanado al Congreso. Luego se arrepintieron. Lo que vaya a decir el argentino será visto al instante con impacto mundial. México hoy está reconstruyendo sus redes diplomáticas y también sus acuerdos comerciales. Este 2016 es fundamental para el cierre del sexenio y de la década. Como nunca, se está hablando de inversiones en el sector energético y de correcciones profundas en el ámbito académico. El turismo gana terreno y se intenta frenar la majadera volatilidad de los mercados por culpa de los chinos, los norcoreanos, los yihadistas y hasta los griegos. Sabemos que no son temblorinas, son terremotos que dejan millones de hambrientos y la Organización de las Naciones Unidas ya dio la voz de alerta. Pero para el Papa esos son elementos muy mediáticos, incluso para hablar de Dios. El Papa va a terrenos muy sensibles, Chiapas, que aún guarda rencores con encapuchados y residuos de la teología de la liberación. Y allá, en la frontera norte, donde el AMPA, el narco, la migración y el tráfico de armas dejan mucho que desear en la frontera. El Papa está informado, sus contactos le alimentan de datos sobre México todos los días y dicho en verdad, esas carpetas, pues, no contienen, digamos, datos muy a favor. Soy Carlos Ramos, la mejor de todas las noches. Y es momento de hacer un resumen de los hechos más importantes de este martes en México y en el mundo. Nos informa mi compañera Ruta Larcón. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que nuestro país es un destino confiable para las inversiones de la región de Medio Oriente. Para que vean en México una oportunidad en donde llevar a cabo negocios, prosperidad y desarrollo. Los internos sentenciados por el delito de secuestro serán concentrados en el Ceferezo número 14 en Gómez Palacio, Durango. La procuradora general de la República, Arely Gómez, informó que la actriz Kate del Castillo es investigada por lavado de dinero. En una sesión privada y en una sede alterna, Irma Camacho rindió protesta al cargo de presidenta municipal de Temisco, Morelos. El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, fue citado a declarar el viernes ante la Audiencia Nacional de España. En el mundo, este miércoles inicia en Davos, Suiza, el Foro Económico Mundial al que asistirán más de 40 jefes de Estado y de Gobierno. Y en los deportes, Eduardo de la Torre se convirtió en el nuevo director deportivo de Cruz Azul en sustitución de Agustín Manso. Y bueno, de esta manera concluimos esta emisión de México al Día. Mañana a las seis y media no se pierda mi compañera Pati Betaza y Omar Cepeda y en punto de las 2.30 de la tarde lo espera mi compañero Enrique Lascano. A las 15 horas lo invito para que nos acompañe en Iberoamérica al Día con Omar Cepeda y una servidora a través de Aprende e Ingenio TV además de la red EduSat. Mi nombre es Leticia Carvajal y a nombre de mi compañero Gustavo Rentería quien le manda un fuerte abrazo titular de este espacio le doy las gracias por su atención. Hasta mañana. Esto es México al Día